Acaba de ocurrir un temblor de 5.4, o sea, ocurrió hace como 10 minutos, estamos verificando las casas, de 5.4, fue una réplica pero se sintió bien fuerte porque el epicentro fue en tierra, o sea, entre Guayamilla y Yauco, se sintió sumamente fuerte, antes de ocurrir el temblor se sintió como que un rugido, lo que les estoy diciendo estos últimos días, se siente como un rugido, no sé explicárselo, si ustedes también sienten eso, lo que yo les estoy explicando, déjenlo en los comentarios, es como si estuvieran moviendo un mueble gigante, por decirlo así, antes del temblor, segundo antes del temblor, se siente ese sonido y luego pasa el temblor, este fue de 5.4 y de verdad que se sintió sumamente fuerte porque fue en tierra, los otros han ocurrido bastante lejos y este fue, le están diciendo en las noticias que fue un poquito más alto que los otros, de verdad que esto no para, uno se asusta porque pues estamos aquí ahora mismo buscando en dónde vamos a quedarnos porque ahora mismo nosotros estamos quedando aquí en la sala pero de verdad que no sé dónde vamos a quedarnos, también yo he estado en esta casita pero como pueden ver es de madera, aunque yo no sé si el lugar más adecuado sea sacar la guagua y quedarnos aquí porque sinceramente dentro de la casa no estamos seguros la casa está fuerte, la casa no está agrietada pero sinceramente tener un techo de cemento de concreto en la cara, arriba de uno, uno no se siente seguro porque aquí está temblando todo el tiempo, literal a cada media hora tiembla y uno ya no sabe qué más hacer, de verdad que esto es una desesperación horrible, sinceramente no puedo describir lo que estamos sintiendo acá porque literal tiembla cada 10 minutos, cada 11 minutos tiembla y vuelve a temblar y vuelve a temblar, réplicas de 3 puntos y pico, de 3 para arriba esta fue de 5.4 que tocó tierra, de verdad que no sé, si ustedes lo sintieron digan más que abejitos dónde lo sintieron para saber más o menos y si están bien también, déjenmelo en los comentarios para saber que todos ustedes están bien mi gente voy a seguir informándolo lo más que pueda de verdad que compartan el video con sus familiares, espero que todos estén bien y nada, asegúrense primero, salgan, aléjense del techo y no caigan, no viren para la casa si salen una vez y estén afuera, no viren en un rato o sea, esperen a que pase el revolú de verdad que, wow estoy bien nervioso pero mi gente, seguimos con el favor de Dios esperando que nada más grande pase y nada, los mantendré informados gracias a todos por ver el video y darme apoyo para que siga haciendo esto nada mi gente, más adelante pues estaré informándoles lo que está pasando acá en el área de Yau nos vemos